Bota el agua, pe, primero, bota el agua. Sí, acá hay agua, acá hay agua. No, no quiero porque se mantenga ahí. Por eso, pe, para que le hagas el nudo. Agarre, 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 no, agarre. La bolsa agarre. Y que si le echamos ahí la lata, se va a salir el agua. Sí, se va a oxidar también la lata, también, a la vez. Bueno, que eso con el tiempo se oxida, ¿no? A ver, fíjate, a ver si bota o no bota. No, 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 no. Ahí mismo en la bolsa. ¿Acá mismo? Sí, porque esa bolsa no está buena. ¿Me echamos a ti? Ahí. Ahí pongo los dos. Entonces aguanta, ¿no? No, no, este... Sí. O le metemos ahí los dos para que aguante mejor. Sí. Vamos a ver esto. Vamos a poner también acá los dos. Ahí le echamos agua y lo ponemos acá. Le puede aguantar. Espérate, vamos a echarle el agua. No, está que se abre, está que se abre. No, pero ahí lo vamos a poner acá, Pe. No, está que se abre la bolsa, amigo. ¿Ves? Ahí mejor. Ahí, mejor ahí. Ojalá que no tenga hueco, Pe. No, no. No, 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 no. Si tiene hueco, lo tapo con mi dedito. Ya, 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 ya. Ya. Uy, tiene hueco, de esta manera. Ah. A ver, agarra y... Pon tu dedo. La bolsa, la bolsa, la bolsa. ¿A la bolsa? Sí. Ponlo ahí, Miguel. ¡Ándele! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! El vecino de mi papá está acá. ¿Él no? Ajá. Ajá, sí. ¿Tu te estás diciendo, Carlito, es que creo que no sé accommodations? Sí, ese es el vecino. Ah, ahí está el vecino, está dentro. Ah, al mes que... Murió primero el vecino, creo, ¿no, Miguel? Creo que sí. Creo que sí, no me acuerdo. Fue el primero y después mi papá, y justo coincidió, mirá. 27 de febrero. No, ya ve, en el mismo día. No, 27, pero uno. Ah, el mes de febrero, este es mi abuelo de enero y uno de febrero. Sí, está el mes nomás así. Ingránzalo bien, caso se lo Medio, va a haber ido. No, eso queda dentro. Ahí, ahí, ahí. Ah, es el pie, ahí está ahí. No sé por qué la enterrarían acá pero es maravilloso... Ya está, para quemar. Ya está, acá, acá. Échame hacerlo. ¿Me quedó? ¿Qué sueldo? Se me cayó, creo. O sea, se cayó, ¿eh? Ah. Tiene la llave, ¿no? Es que sea brujo, un rato. Es que sea brujo, ¿eh? ¡Al abuelo! Estaba así, estamos en la casa y a su papá también le ponemos, pegamos un cuadro y yo levanto, pero lo echa así. ¿Y se bañó, tío? Es que me bañó. No, 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 no. ¡Vamos a estar bien para ese! ¡Ahuey, floriú! La mayoría utilizan artificial ¿Cuántos años tienes tu abuelito? Yo tengo 23 Casi tu abuelito tiene 23 hasta que me muere Porque a los meses que te habían bautizado Él falleció ¿No Miguel? Tu abuelito falleció a los meses que le bautizaron a él Ya estaba por irse Ya estaba por irse Y Tony dijo no ¿Qué? No te vayas papá Recién se ha dado cuenta Ahí ponen las flores Ahí ponen las flores No me lo tomaron Pero el sabor queda ahí Pero queda el sabor en todo tu palabra Mi papá se parecía a Carlos A Kike Y a David Carlos Para mí Carlos y David tienen su pareja Carlos y David Marcos también Yo digo Con el amor ¿Qué es tu comercio? ¿Para mi abuelito? Ajá Mi papá le gustaba comercio 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 Compraba Mi papá le gustó Comercio Mi padre dijo que mi abuelo comió sábila Ah Sábila también pey Sábila comía un jal, un jal, cómete cómete un jal claro eso no te hace bien a ver, toma una foto ahí a Tony, Tony, Tony Tony, ahí, a un costadito un costadito, ¿cómo? ¿cómo?